Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la enterocolitis necrosante. Necrosante. Bien, es bueno atenderla. Muchas personas pues ya están padeciendo, sobre todo los menores, hay que ver. Porque realmente es una situación bastante complicada. Es muy frecuente entre los bebés prematuros. Aunque igual, ¿no? Más adelante también. Si no se atienden, si no se cuidan, pues pueden algunas personas tener este padecimiento. Algunos menores, algunos adolescentes. Consiste en que nuestro intestino, en su porción delgado, gruesa, pues se lesiona, se inflama. Una inflamación que no atendemos, una lesión que no corregimos. Esto puede conducir, pues a una situación necrosante del intestino. O sea, puede morir el intestino. En algunos casos puede perforarse. O sea, se le forma un agujero. Ahí en nuestra pared intestinal y por lo tanto, la situación se vuelve muy complicada. Esto hay que atenderlo con antelación de forma pronta en cuanto aparecen los primeros síntomas. Entonces, pues ya estamos analizando de que realmente si el intestino está muy inflamado, está lesionado también, ulcerado también, pues puede dejar de retener contenido digestivo. O sea que pueden las bacterias pasar directamente al torrente sanguíneo. Y pueden causar una infección, pues funesta, ¿no? De mucho riesgo. Entonces, en el caso de la persona, el menor, quien sea, que tenga esta situación de inflamación intestinal, con lesión, con úlcera, pues realmente puede ponerlo bastante enfermo. Entonces, el intestino lesionado, las partes lesionadas del intestino, pues pueden necrozarse, pueden morir. Haría necesaria la extracción a través de un procedimiento quirúrgico, que es lo que tratamos de evitar cuando utilizamos los recursos bondadosos. Hay que ver los síntomas, ¿no? Para que podamos entender bien el concepto, la situación, y poder aplicarse de inmediato, porque la situación no siempre es para dejarla para después. Hay bien trinchado, con mucho dolor, hay incluso se ve enrojecido. Y doloroso para la palpación, si tocamos el abdomen, duele bastante. La persona ya tiene problemas para alimentarse. No hay buena digestión, por lo tanto, el alimento puede permanecer más tiempo del normal. Sin tramitarse la digestión, o sea, queda como atrincado el alimento. Por lo tanto, la persona, pues, al tener una inflamación intestinal, tiene dificultad para obrar. Tiene estreñimiento, constipación, no puede obrar. En ocasiones el cuerpo se defiende, ¿no? Y por lo pronto puede provocar diarrea. Cuando hay diarrea, pues, también hay que analizar, porque esta diarrea puede ser oscura. Puede ser sanguinolenta. Por la misma lesión que tiene ya el intestino. La persona, pues, va a estar, decimos nosotros, aletargada, ¿no? O sea, con poca actividad. Sí, muy inactivo, muy... Muy lento, ¿no? Muy... Muy apático por lo mismo, ¿no? Pero es natural. Su temperatura corporal, pues, está muy baja. Está inestable, ¿no? Va a tener vómitos verdes. O sea, el contenido del vómito va a ser verde, ¿no? Bueno, es porque contiene bilis. O sea, hay un desorden ahí, en el sistema empatobiliar, y por lo tanto, está drenando bilis en exceso. Nuestra vesícula la está disparando, y entonces, eso provoca que haya incomodidad digestiva, y por lo tanto, la persona puede vomitar. Y esos vómitos van a ser verdes, amargos, amargos, que hasta siente que los dientes los... los tiene agarrosos, ¿no? Muy astringentes. Se lesionan los dientes, también se pueden quebrar. La persona padece amnea, que es una interrupción de la respiración, sobre todo cuando está durmiendo. Que sobresalte, por lo tanto, deja de respirar, y así es como se provoca como ese susto, ¿no? De que la persona siente que se ahoga, siente que... pues se asfixia, realmente. Es lo que sucede. Veradicardia, que es la presión arterial cuando baja. Está demasiado baja. Hipotensión, entonces. Tensión arterial baja. Bueno, que estamos analizando en general. Hay que considerar que, pues, los bebés son los que más padecen esto. Y bueno, y si no se corrige, pues siguen así. ¿Verdad? Aún ya caminando, aún ya... en otra etapa de vida, pues sigue igual, con el mismo problema que no lo ha resuelto. Casi lo resuelve y casi está a salvo, pero nuevamente vuelve a recaer. Tiene residivas. Podemos decir que no hay una causa exacta, pero también tiene que ver pues que no tomó leche materna. Está tomando leche de fórmula y, pues, sabemos que uno de los efectos en muchos niños que es que se le cifraba mucho el intestino. Es el tipo de alimentación artificial que no beneficia, que afecta y que tiene secuela. Es una secuela, pues, de ese tipo de alimentación a través de fórmulas lácteas. Bien. Tendríamos que ver, porque cuando el bebé es prematuro, o sea, nace antes de tiempo, pues el intestino está inmaduro, está poco desarrollado. En este caso, por eso es tan importante la alimentación materna, porque le ayuda bastante. También cuando hay escasez de oxígeno, cuando nace. Sí, se dificulta, pues, que haya buen riesgo sanguíneo en su intestino. Y más adelante, entonces, o en ese momento, pues está lesionando el revestimiento intestinal. Una proliferación de bacterias, entonces el menor no está preparado todavía para repeler, ¿no? Su sistema inmune está también inmaduro. Está recién entrenado. Entonces, pues, no puede lidiar con las bacterias o con los virus, que son infecciones muy recurrentes en ese tipo de menores. O a cualquier edad. Bien, pues, habrá que recordar que la alimentación con leche de fórmula tienen más riesgo. Así, sencillo. Los bebés amamantados, o sea, leche materna, tienen un reducido riesgo de padecer enterocolitis necrosante. Ahora, pues, a veces hay ese tipo de infección osocomial, o sea, en el hospital, ¿no? En los cuneros hay brotes. Puede afectar a varios menores, varios bebés de la misma sala de recién nacidos. Se dice que es casual, pero la verdad es que los virus y bacterias, pues, sí. Sí se contagian. Entonces, pues, habrá que estar pendiente, ¿no? De que, primero, la alimentación de la madre antes de gestar tiene que ser muy propia, muy adecuada para la responsabilidad a la que igual se va a enfrentar. ¿Sí? Dar vida a un nuevo ser donde necesita desde luego alimentarse previamente. Igual, después habrá que pensar en que tiene que buscar la manera en que le dé leche materna. Y, bueno, pues, ya estamos ante la situación. Habrá que resolverla. Hay plantas que utilizamos para este propósito que incluso, pues, se las tiene que dar en lugar de agua. Aunque, bueno, la enterocolitis puede ser padecido por otras personas. Una vez que uno identifica los síntomas, pues, ya sabe que definitivamente hay una inflamación intestinal y puede ya haber lesiones en el recubrimiento intestinal y habrá que atenderlo. Bueno, pues, también puede ser por otro tipo de afectaciones, ¿no? Bueno, que se va sumando a las afectaciones que ya se tienen. Porque, pues, a veces hay personas que no no atiende bien su alimentación. Los menores, pues, son muy dados a comer ese tipo de alimentación chatarra que tiene mucha sal, mucha grasa, mucha harina refinada. Algunas sustancias químicas de conservación, de estabilización o de saborizantes también que son químicos. Pero si inflaman el intestino hay esas situaciones en donde el menor pues consume refresco, ¿verdad? Mucha azúcar. Ya sabemos que pues mucha azúcar o poca de todas maneras tiene una acción cáustica, ¿no? Carcome, pues, el revestimiento intestinal. Y si es dado el menor estar consumiendo refrescos para mitigar la sed que le permite pues está agrediendo ya su intestino desde edad muy temprana. Habrá que ver que no se incurre en esas situaciones donde ese tipo de hábitos incorrectos pues van a empezar a dañar el intestino del menor, van a afectar su desarrollo tanto físico como intelectual porque no está nutriéndose, está mitigando la sed de forma incorrecta, está entreteniendo el hambre también con mucha consecuencia, ¿no? Pues sí, habrá que corregir la alimentación es lo primero que tiene que hacerse, ¿no? Utilizar frutas y verduras y utilizar las plantas. Porque pues la alimentación es básica aquí porque ya se vio pues que la alimentación no ha sido la apropiada, habrá que buscar también estimular el sistema inmune para que éste pueda protegerlo contra las infecciones de virus y bacterias. Claro, hay que utilizar también plantas antiflogísticas porque se requiere que el menor o la persona adulta o la persona de la tercera edad relaje sus intestinos. Hay mucha gasificación por lo mismo no hay mucho fermento. Aquí tenemos que utilizar pues plantas carminativas, esto es muy importante, ¿no? Ahora pues tienen que ser plantas apropiadas para que de esta manera vayamos nosotros atendiendo una situación que puede causar un espasmo y entonces cuando hay ese espasmo pues hay un encogimiento intestinal de manera involuntaria que va a dificultar que transitan las heces y aparte mucho dolor, ¿no? La digestión va a ser desatendida, va a ser incorrecta, va a ser suspendida y pues van a durar mucho los alimentos y cuando duran mucho en el tramo digestivo ¿qué es lo que va a pasar? Se empiezan a fermentar, se empiezan a descomponer con el calor y con la humedad y luego si hay bacterias que generalmente así es pues proliferan, esa es una infección cuando ya aumenta bastante el número de bacterias cuando las condiciones que el estómago, el tubo digestivo, el calorcito intestinal y la humedad o sea el agua que tomamos pues ya están dando pie a que se forme un caldo de cultivo calcifica y pues ahí tenemos que hay el cólico, hay el dolor, hay la molestia, la persona se siente con presión intraabdominal bastante severa, eso duele, eso molesta, eso inquieta y bueno pues el intestino de tanto que está inflamado, de tanto que está lesionado pues llega el momento en que sucumbe ¿sí? y ahí es donde no queremos llegar precisamente utilizamos entonces estos tratamientos que nos van a corregir a cualquier edad cuando con una fórmula general como por ejemplo ahorita que estamos abarcando distintas edades desde que nace el menor hasta que la persona ya está en edad avanzada y tiene su intestino muy fragilizado por lo mismo ha habido tiempo de atenderlo debidamente pues entonces hacemos una fórmula que llamamos general que se aplica a todas las edades a todos los grupos de riesgo para que la puedan tomar y tengan el mismo beneficio atender bien sus padecimientos pero al mismo caso en este en esta situación pues que podamos nutrir a la persona porque generalmente padece de nutrición no hay digestión definitivamente no hay absorción y los nutrientes no van a llegar a las células por lo tanto habrá que buscar que pongamos en esta formulación una planta nutritiva aparte de las antisépticas antibacteriales y antivirales tenemos que utilizar pues la nutrición porque al mismo tiempo le estemos dando un tipo de suero nutritivo al menor o a la persona que lo esté utilizando o a la persona de edad esa es la gran ventaja que tienen las plantas que son nutritivas cuando estamos ingredienteando pues podemos nosotros ingredientar vitaminas y minerales a través de su forma por ejemplo cuando es una raíz la parte que se va a aprovechar pues sabemos que tiene minerales algunas plantas muy conocidas como nutritivas pues se agregan también y de esta manera tenemos una formulación que al mismo tiempo que va a atender el padecimiento que lo va a desactivar pues también estamos fortaleciendo a la persona que está padeciendo pues ya a veces desde hace tiempo y por lo tanto está muy debilitada bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender una situación difícil ¿no? que incluso puede ser funesta ya cuando tiene bueno se dice después de 24 horas que estamos inflamados habrá que aplicarse a la resolución pero a veces pasa mucho tiempo no 24 horas pasan semanas pasan meses y seguimos inflamados bueno en su caso pues quizás nos apliquemos pronto pero en el caso de un menor igual dura mucho tiempo inflamado decimos tiene su pancita como tambor hay que atenderlo definitivamente ya duró y hay que resolverlo porque pues su intestino puede mostrar fallas funestas bien hay que utilizar plantas que se utilizan por su astringencia decimos nosotros desinflaman ese tipo de astringencia nos permite que se desinflame pues en este caso el intestino eso hace que también se vuelva decimos coloquialmente más curtido ¿no? o sea más resistente no tan sensible tan impersensible le va dando consistencia al revestimiento intestinal la astringencia entonces utilizamos plantas astringentes por esta misma razón que les explico la mayoría de las plantas astringentes vamos a mencionar una el día de hoy la hoja de guayabo bueno conocemos las guayabas ¿no? sabemos que tienen alta cantidad de vitamina C son muy nutritivas incluso la misma guayaba tiene astringencia pero lo que más tiene astringencia o sea tiene esta acción terapéutica es la hoja tenemos que utilizar plantas que no se utilicen para obtener el fruto que se han cultivado exactamente para obtener su hoja digamos que es la planta con menos modificación genética o sea con ninguna sus frutos son más pequeños o sea menos vistosos pero por lo mismo de que aquí lo que se busca no es que toda la actividad toda la fuerza esté concentrada el fruto no aquí se busca que esté más concentrada en la hoja porque es la que vamos a recolectar para hacer el tratamiento o darle uso medicinal entonces son guayabos silvestres los que se utilizan no deben de regarse con puede ser herbicidas fungicidas nada de eso ningún químico porque lo queremos para uso medicinal entonces cuando se busca fruto pues sí insecticidas para que no ataque la mosca de la fruta ¿verdad? nutren el árbol con fertilizantes químicos etcétera bueno aquí es importante saber que hay una diferencia bastante marcada entre una planta medicinal y una planta que es para producir algún fruto como mercado principal bien entonces esta variedad de guayabo pues estamos hablando de un guayabo silvestre que se utiliza la hoja tiene esa cualidad que vamos nosotros a buscar generalmente una planta astringente que también tenga esa actividad que se llamamos nosotros bactericida y esta planta sí cumple antiflogística también cumple nos ayuda con la inflamación entonces pues esta planta resulta eficaz para atender pues un intestino que está muy inflamado que está parte lesionado que está la persona con dificultad para obrar cuando llega a obrar pues lo hace con excesos oscuras con mucha escama con mucha baba es una inflamación es una inflamación a veces de color verde la deposición a veces de color rojo o marrón quiere decir que pues hay un sangrado hay un exceso de de bilis también porque a veces pues hay vómito que hoy detecta uno que ese vómito está muy amargo demasiado exagerado pues ya no habrá que dudar es un intestino que está inflamado y vamos a resolverlo utilizando esta planta y otras más pero con esta se atiende bastante bien una situación como esta incluso en menores pequeños aparte pues no es su sabor desagradable está bien generalmente cuando utilizamos un edulcorante tiene que ser miel ¿no? porque aparte la miel es cicatrizante aparte tiene nutrientes pero tiene que ser miel digamos de abeja porque hay algunas mieles comerciales que se utilizan para hot cakes que no son más que saborizantes ¿no? con aspecto de miel de jalea no, aquí tiene que ser miel de abeja de preferencia orgánica claro por supuesto para los endulzar pues el té cocimiento que se va a hacer generalmente pues no llevan edulcorante pero en este caso como está lesionado el intestino así habrá que agregarlo bueno entonces guayabo es una planta estupenda que incluso nos va a funcionar de manera excelente contra los vómitos contra las náuseas porque es lo que da ¿no? náusea la persona pues se siente con dolor con molestia pues hasta el punto de que el dolor sea insoportable y le provoca vómito bueno con esto lo atendemos bastante bien bueno vamos a escuchar está con nosotros Jazmín Rodríguez que nos platique más al respecto de las propiedades que tiene esta planta este árbol medicinal el guayabo adelante Jazmín te escuchamos bienvenida muchas gracias Rodrigo y bueno efectivamente pues el guayabo es un árbol que es excelente para tratar distintos padecimientos es un árbol que tiene muchísimas propiedades muchísimos estudios de hecho fue ofrendado a Colón en su llegada a América y pues en cuanto a los en cuanto a cómo podemos utilizarlo pues es excelente para tratar todos los todos los problemas del sistema digestivo un sistema digestivo que esté totalmente debilitado con una digestión muy lenta con dolor con inflamación sobre todo pues es muy común que cuando se vive en ciudades no estamos acostumbrados a cuidar nuestra alimentación que salgamos y consumamos alimentos en la calle que pues no siempre son preparados con la mejor higiene o con los mejores ingredientes porque pues nosotros cocinamos en casa pues siempre tratamos de comprar lo mejor la carne más fresca la carne del día los vegetales de temporada queremos que nuestros platillos pues cuando estemos cocinando sean de la mejor calidad ya sea para nosotros o para nuestra familia pero que es lo que pasa que cuando nosotros consumimos en la calle pues no sabemos si los alimentos por ejemplo en la casa de la carne no sabemos si es justamente del día y la verdad es que hay una gran probabilidad de que no sea así entonces que pasa cuando la carne no es buena pues los establecimientos todos los restaurantes siempre van a buscar la manera de no desperdiciar de no tener merva y pues lamentablemente eso puede afectar mucho nuestra salud porque que se hace pues esta carne que ya no que ya está un poco pasada que ya tiene un mal sabor que puede tener ya hasta inclusive un mal olor pues se prepara la preparan la condimentan la carne que preparan enchilada adobada y pues de esa manera se oculta sabor pero eso no significa que esta carne no tenga bacterias que se están ya desarrollando en la carne o incluso cuando nosotros vamos a otro lugar y tomamos agua preparada pues no sabemos si el agua que estamos tomando es agua realmente purificada esto puede ocasionarnos una gran infección de bacterias en nuestro sistema digestivo y puede desencadenar que tengamos una muy mala digestión o dolores estomacales muy fuertes o inclusive diarrea o bueno algo muy sencillo muchas veces vamos y vemos alimentos que están cocinados con aceite pues bueno la reutilización del aceite el recalentar este aceite favorece muchas veces la liberación de polímeros que se absorben en la comida y esto incluso puede llevar a padecer hipertensión efectos cancerígenos muy poca higiene con la que se lavan o se preparan los alimentos nos puede llegar a ocasionar una parasitosis infecciones gastrointestinales que muchas veces las personas que lo preparan cobren el dinero con las manos sucias pues bueno ya se puede imaginar todo lo que podemos toda la serie de bacterias que pueden llegar a nuestro sistema digestivo entonces con las hojas de guayabo pues vamos a ver que son excelentes para tratar desde una indigestión una molestia estomacal hasta una diarrea que normalmente pues son causadas por infecciones por bacterias la hoja de guayabo pues tiene la propiedad de ser antibacterial entonces nos va a ayudar a eliminar las infecciones correctamente tiene un sabor muy agradable la verdad es que si usted toma un té después de comer es prácticamente algo muy placentero además de que pues va a ayudar a eliminar todos los síntomas que causa a la vez una mala digestión que puede ser desde la expulsión de gases elimina la inflamación del vientre que se da después de comer y sobre todo nos ayuda a equilibrar la flora intestinal recuerde que en la microbiota intestinal existen tanto bacterias buenas como bacterias malas pero las buenas nos van a ayudar siempre a favorecer la digestión en este caso incluso las hojas de guayabo ayudan a estimular la producción de las enzimas digestivas estas enzimas ya se encuentran en nuestro sistema digestivo pero para que sea más comprensible una enzima es un elemento que rompe los polímeros que están presentes en los alimentos las moléculas las rompe para que sean más pequeñas entonces de esta manera pueden ser absorbidas con mayor facilidad por nuestro tracto digestivo entonces no se da esta inflamación no se da este dolor no se da esta inflamación que es lenta inclusive las hojas de guayabo ayudan a tratar el síndrome de colon irritable esas personas que tienen un día extrañimiento y al otro día tienen diarrea y que es muy inestable su digestión pues bueno si tiene extrañimiento la hoja de guayabo va a ayudar a desinflamar el intestino y que usted pueda evacuar correctamente y al contrario si usted tiene diarrea pues detiene este espasmo que está causando la diarrea y además al tener este efecto que es antibacterial esta propiedad antibacterial pues va a ayudar a que se eliminen las bacterias y se eliminen todos estos síntomas que causan vómitos náuseas malestar estomacal en general bueno y otro uso excelente de las hojas de guayabo es que también nos va a ayudar a relajar nuestro sistema nervioso por ejemplo si nosotros utilizamos el té de hojas de guayabo para bañarnos por las noches que llegamos cansados que llegamos de trabajar que llegamos de nuestras actividades diarias preparamos un té de hojas de guayabo y bueno resulta riquísimo un baño además de que el aroma de este té es muy agradable podemos nosotros preparar nuestro baño y preferentemente de tina pero si usted no tiene tina pues pueda preparar el té y después de su baño con agua pues normal caliente o fría de su preferencia va usted a ponerse el té encima y va a notar como se alivia una tensión elimina el estrés la preocupación las personas que tienen insomnio van a encontrar en este té una gran relajación van a poder dormir perfectamente y además de relajarnos pues también la hoja de guayabo ayuda a combatir imperfecciones en nuestra piel es una hoja que es muy rica en taninos entonces los taninos es un componente que tiene este efecto astringente cicatrizante que ayuda a cerrar la piel a contraerla entonces es ideal para las pieles que son muy holgadas que tienen muchas arrugas que son muy flácidas o inclusive para las mujeres que acaban de aliviarse y pues la piel les queda muy colgada este efecto astringente de la hoja de guayabo va a ayudar a que la piel regrese a su lugar incluso si tenemos alguna herida en la piel o en nuestro cuerpo la hoja de guayabo es antibacterial entonces va a ayudar a que cicatrice más rápido y se cierre esta herida también excelente para las úlceras varicosas Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender un intestino que está muy inflamado lacerado incluso por la digestión pues ya se muestra demasiado lenta con mucha gasificación mucho dolor esa presión intradominal que tanto castiga bueno pues vamos a resolverlo porque ya vimos que más adelante si no lo atendemos puede haber una consecuencia para nada grata entonces pues no es tan complicado las plantas tienen esa bondad de resolver sin secuelas sin consecuencias sin más adelante pues retornar a lo mismo no se trata de que pues al mismo tiempo de que nosotros estamos atendiendo con plantas un padecimiento pues también hagamos cambios porque si no esos cambios o esos hábitos incorrectos son los que nos condujeron definitivamente a la situación en la cual estamos ahora padeciendo vamos a resolverlo las fórmulas pues aquí estamos para brindarlas con muchísimo gusto no se le olvide que si usted requiere una fórmula y usted no la solicita le vamos a agradecer que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla así de esta manera pues se nos facilita y usted recibe su fórmula más pronto y por lo tanto inicia el tratamiento más inmediato bueno entonces nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la tenga disponible la pueda reenviar a un amigo a un pariente a un conocido o bien adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea y bueno pueda recibirla hasta las puertas de su hogar o enviarla a alguien hasta donde viva siempre y cuando sea en el interior del país pues el envío es gratis bueno la página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico bueno vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores en Xochimilco tienda autorizada en la avenida Morelos número 128 con la local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtemuy a dos cuadras de la estación del tren ligero en la estación en Xochimilco a dos cuadras también del mercado principal anota el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría volaria en circunvalación avenida anillo de circunvalación ahí en la merced le doy la dirección bien avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena a cuadrimedia de la estación del metro estación merced el número telefónico 55 26 12 34 79 nuevamente 55 26 12 34 79 en el catepec centro de asesoría en el catepec en el catepec ubicado en avenida delfo lópez mateo número 8 letra c con la san cristóbal centro entre avenida monos y avenida insurgentes y a un costado del palacio municipal allá en el catepec frente al kiosco junto a una óptica anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Zumpango también tienda autorizada Zumpango Estado de México plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mín y José María Morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 aquí en la ciudad de México en el centro cultural térmix tienda autorizada en avenida colectiva número 19 local 45 y 46 colonia roma en la planta baja frente al área de alimentos entre Polo y Guaymas ahí está el centro cultural térmix a un lado de la estación del metro estación cautémoc anotamos el número telefónico 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 tienda en el pared del metro Zapata Ciudad de México avenida avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 para del metro Zapata colina Santa Cruz Atoyac anotamos el teléfono para el informe 55 56 04 60 95 55 55 55 56 04 60 95 bien hagamos la fórmula del día enterocolitis o enterocolitis de crozante los síntomas bueno bien trinchado enrojecido a veces doloroso la palpación hay problemas para alimentarse por supuesto su alimento permanece en el estómago más tiempo de lo normal la persona puede tener esteñimiento o a veces diarrea con heces oscuras sanguinolentas la persona está menos activa está más aletargada su temperatura corporal es baja es inestable padece vomitos verdes esos que contienen bilis no duerme bien tiene apnea del sueño o interrupción de la respiración bradicardia cuando la frecuencia cardíaca es demasiado baja le falta potencia al corazón cuando hay hipotensión la presión anterior pues manifiesta una lectura baja bueno pues así son los síntomas y signos vamos ahora a elaborar la formulación vamos anotando es para todas las edades guayabo hojas hierba del perro anís de monte acollo morado san nicolás del monte pericón nuevamente guayabo hojas hierba del perro anís de monte acollo morado san nicolás del monte pericón bueno ahora vamos a hacer la de los suplementos aquí en la de los suplementos hay que recordar ¿no? que los días que no caminan solamente se les da el té para mitigar su sed decimos como agua de uso porque puede ser a cualquier instante pero para mitigar la sed ya ven que se les da agüita aparte de su leche el agua en lugar de darles agua le damos su cocimiento lo que acostumbre darle lo que el niño necesite no se le da al niño no se le da al niño que no camina no se le dan cápsulas ya cuando puede tomar su alimento de manera regular que después de los 3 años le podemos dar cápsulas si vemos que no las pasa bien las podemos abrir si son de esas cápsulas que tienen dos piececitas para embonar el contenido lo echamos en una cucharadita si es aceite que son cápsulas que llamamos blandas con un parellito de madera le hacemos al agujerito y lo exprimimos en las personas adultas pues igual la formulaba de esa manera incluso tiene su suplemento adicional bien entonces ahora para las personas que van a ocupar cápsulas utilizamos levadura de cerveza espirulina arcilla verde rosa mosqueta nuevamente levadura de cerveza espirulina espirulina arcilla verde rosa mosqueta de esas cápsulas una de cada una antes de cada alimento y siguiendo las indicaciones que les dije niños que aún no caminan no se les da cápsulas cuando ya caminan y comen bien normal se les puede dar si aún así no puede tragarla se abren o se exprimen verdad en una cucharadita y se les da bueno esa es la fórmula general ahora vamos a agregar para las personas verdad ya más grandes pues el suplemento adicional también lo pueden tomar niños que ya caminan este tipo de suplemento que les voy a sugerir es el que lleva es un elixir de melipona con equisandra si de bien melipona con equisandra una cucharadita en la mañana levantarse y otra antes de acostarse para que tonifiquen bien también es para el sistema inmune por supuesto para estar más fortalecidos pero de este caso también fortalece el sistema digestivo diariamente hay que tomarlo y hacer la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a la persona que pues nos llame vía a teléfono y vamos a contestar ya para hacer las fórmulas con gusto por supuesto iniciamos buenos días con quien hablo con la señora lucrecia limón bien lucrecia a tus órdenes de que te ayudo este mire doctor yo quiero una fórmula para mi papá claro que edad tiene él tiene 86 años 86 años cuánto pesa 50 50 kilos 50 kilos y su estatura mide 1.47 bien que tiene que le sucede lo que pasa que lo llevaron al neurólogo porque padece de aljaime sí entonces si le puedo decir lo que le están dando pues no dime sus síntomas mejor ah mire lo que pasa que él se la pasa hablando ya no recuerda este y dice así cosas está variando sí y luego tiene no puede dormir ahí se anda caminando y se quiere ir salir y este es diabético también sí pero él sufrió unas quemaduras entonces no sé si le afectó eso las quemaduras ya sanó todo pero es la aljaime que tiene claro y sus tentones sus ligamentos ya están rígidos sí entonces quería ver si que me podía recomendar claro con gusto de alguna fórmula para que lo atendamos para mitigar sí no esté avanzando tanto el padecimiento vamos a buscar el freno sí por favor que sea una buena para ver si Tobias puede quedar bien de la cabeza sí sí entonces vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente lleva y encender sur vamos a ir anotando chaga castaña china también espina de burro tajibo noni morinda anotamos la fórmula de ginseng del sur chaga castaña china espina de burro tajibo noni morinda mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que lo tome como agua de uso cápsulas ahora utilizamos lo siguiente utilizamos albajaque goma de tragacanto beta caroteno con vitamina A germen de trigo con vitamina E nuevamente albajaque goma de tragacanto beta caroteno con vitamina A germen de trigo con vitamina E una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con Claudia Elizabeth Sánchez Fuentes bueno a tus órdenes y que te ayudo este mire lo que pasa que este estuve bueno mi hermana estuvo entubada como 20 días sí y perdió su bebé por un acretismo placentario le retiraron la matriz tuvo una hemorragia fuerte y ahorita el problema es que tiene una hidronefrosis derecha y tiene la vesícula inflamada me comenta el médico que alrededor tiene barro biliar y que es una bomba de tiempo que tiene adentro no la puede meter a quirófano y necesita pues necesitamos un tratamiento que nos da pastillas porque ella no puede pasar por el entubamiento le dificultan las pastillas ajá tiene entubamiento en este momento no ella ya fue dada de alta quedó lesionada está lesionada más que nada no come pues todo se le muele la pastilla todo le doy por solamente plantas entonces le voy a dar plantas si por favor y es lo que queremos que el barro biliar se vaya pues desinflamando o desechando por medio de la orilla se tiene que desechar si se tiene que sacar aparte de que perdió su bebé ella pues está muy triste y cosas así verdad está deprimida si está deprimida exactamente y pues está con mucho miedo porque le dijo el doctor que es una bomba de tiempo la que tiene adentro por la vesícula que está inflamada el barro biliar si tiene una dieta blanda muy estricta todo molido todo pues no habla muy bien por el daño del entubamiento si del entubamiento bueno pues vamos a hacer la fórmula mira aquí con la fórmula va a tener crisis curativa quiere decir que le va a dar un poco de vómito en las dos tres primeras tomas pero no debe de tener el tratamiento porque de alguna manera tiene que salir tanto la flema ya trincada muy muy añeja como también pues tiene que obrar lo que es en este caso el lodo biliar lo tenemos que sacar te voy a dar la fórmula para que la apliques pero si te hago el comentario no no es que vaya a empeorar que va a salir todo ese tipo de lodo biliar bueno entonces hagamos la anotación de lo que vamos a ocupar vamos a ocupar ambrosía guamis vergonzosa calaguate pata de cabra raíz de tejocote fue lo siguiente de ambrosía guamis vergonzosa calaguate pata de cabra tejocote pues de estas de estas plantas vamos a tomarlas antes de cada alimento antes una taza antes de cada alimento y bueno pues puede aparecer una crisis curativa en las dos tres primeras tomas nada más después ya se normaliza bueno pues eso es lo que le podemos dar porque pues no puede tomar cápsulas lo que si te voy a recomendar es que compres alga espirulina en sobre y también compres levadura de cerveza también en sobre viene en polvo no viene en cápsula entonces anotamos alga espirulina en sobre y también levadura de cerveza y bueno al agua que tome le agregas de la mezcla de los dos polvos al agua que tome le agregas una cucharadita de la mezcla entonces echa el vasito de agua se le mueve y antes que se asiente se toma tres veces al día bueno esto sería después de cada alimento porque las las hierbas son antes me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín rodriguez muchas gracias por tu participación gracias rodrigo una frase de abraham lincoln dice así nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas o alegrarnos porque los espinos tienen rosas hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que no 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 CC por Antarctica Films Argentina